A lo largo de mi labor en la UBC y en particular en la Facultad de Derecho, mi principal motivación fue siempre contribuir a la formación de los futuros profesionistas en el Estado. Nunca la motivación fue la búsqueda de reconocimiento. Por eso, recibo esta enorme distinción con gran alegría y respeto, pero también con humildad. Si lo que se dice de mí, exagerado desde luego por el cariño que me tienen, es cierto, es porque tuve la fortuna de encontrar en el camino de mi vida académica personas que con sus enseñanzas, con su ejemplo, con su aliento, me ayudaron a seguir por el rumbo correcto y a crecer. Son muchos los que me acompañaron en esta cena. No podría nombrarlos a todos, pero a todos los recuerdo. Algunos hoy ya se fueron o están lejos, otros se encuentran cercanos, pero las aseguro, a todos son importantes para mí, le dieron sentido a mi actuar y fueron mis compañeros en este derroteo. Quiero compartir con ustedes algunos recuerdos. Mi vida académica en la Facultad de Derecho se extendió por 75 semestres. Y digo semestres porque, como ustedes saben, en la UAMC el tiempo se mide por semestres, los días por hora, semana, mes, y las clases por créditos. Y además se habla, claro, EPA, SNIP, PREDEPA, PTC, ANFADE, COFEDA, PEDAL, PUA, PRODES, SICAPI, PDI, PNPC, PROMES, PEDUS, etc. Algunos me entendieron, otros me entendieron, ya irán aprendiendo. Formar parte de esta comunidad académica inicia como una relación de trabajo, que se convierte en una forma de vida. Quiero darle la más cordial bienvenida a la distinguida profesora, doctor María Aurora de la Concepción, la CABEX de Lumen, quien hoy recibe por parte de nuestra universidad el reconocimiento al mérito universitario mediante la asignación de su nombre al aula magna del edificio 3 de esta Facultad de Derecho. Reconocer la trayectoria de mujeres y hombres que desde dentro y fuera de la universidad han realizado aportaciones relevantes a la educación, a la ciencia, al arte y la cultura, al desarrollo social y al progreso de la humanidad. En esta práctica encontramos el reflejo de nuestro origen e identidad, marcado por el esfuerzo, el trabajo y la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia académica. La doctora la CABEX de Lumen es una cimarrona sobresaliente con una fructífera trayectoria al servicio de la educación superior, con aportaciones muy relevantes en la formación de muchas generaciones de jóvenes universitarios, con una destacada contribución al desarrollo de esta casa de estudios como docente, investigadora, subdirectora y directora de esta facultad, como funcionaria universitaria de la administración central, en donde se desempeñó como directora general de servicios escolares y directora general de recursos humanos. Pero sobre todo, y esa creo es su principal contribución, es la que ha hecho como persona, como amiga, como compañera y como ser humano. Porque si hay algo que caracteriza a la doctora la CABEX de Lumen es su humanismo y su espíritu solidario con quien es la rodea. Estamos hablando de una trayectoria forjada con esfuerzo, perseverancia y compromiso institucional. De una cimarrona ejemplar que encarna y simboliza los más nobles valores universitarios y que representa orgullosamente la historia de éxito que distingue a nuestra institución. ¡Gracias!